Ni la espera, ni la postergación. Ni la esperanidad a esto que la gente vaya y disfrutar de este singular concierto, como vos decías, algo totalmente novedoso para nuestra provincia. Vamos a escucharlo si yo te cuento. Dale, dale, dale. Qué lindo, qué lindo, dice Sergio Lea, nuestro camarógrafo aquí. Y bueno, esto pasaba el sábado por la noche, con este singular concierto de campanas en el casco histórico, una original propuesta creada por Federico Orio, del que participarían los campanarios de la iglesia, San Francisco, Catedral y La Merced, interpretando claro esta obra compuesta, escrita y ejecutada por Federico Orio y doce músicos intervinientes. Bueno, es un concierto realmente muy activo y en el que se genera una especie de comunicación entre los tres campanarios y que tiene pasajes bastante lugures, pero después también hay como momentos de celebración. Realmente muy lindo, muy interesante.